Por no respetar un señalamiento de alto, una mujer ocasionó un accidente vial en calles de la colonia Ignacio Zaragoza la mañana de este miércoles. Como presunta responsable del percance, fue señalada la conductora de una Dodge Journey, identificada como Diana Laura, de 43 años, quien alrededor de las 8 horas transitaba de oriente a poniente por la calle Hugo Castellanos. Fue al llegar al cruce con Laureles, donde presuntamente la mujer no hizo el alto obligatorio y se atravesó al paso de una Toyota Ilux que se desplazaba hacia el sur por esa arteria. La conductora de la PICOP, Karen Arely, de 30 años, no logró detenerse a tiempo e impactó a la camioneta por un costado, por lo que ambas unidades resultaron con diversos daños. A pesar de lo anterior, no se reportaron personas lesionadas, por lo que agentes de tránsito municipal se entrevistaron con las involucradas a fin de deslindar responsabilidades, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.